Las fases finales de la guerra. En el mes de mayo del año 1943 las fuerzas conjuntas del eje apostadas en el norte del África colapsaron, dejando a miles de soldados prisioneros y provocando la destitución del líder fascista Benito Mussolini, quien fue reemplazado por el general Badoglio, que secretamente había comenzado a sostener conversaciones de paz con las fuerzas aliadas. Los aliados comenzaron entonces su asalto al continente europeo desde el sur, invadiendo la isla de Sicilia y luego la península itálica, provocando la rendición italiana y dejando al país sumiso en desórdenes internos generalizados, además de una guerrilla de resistencia contra el fascismo y al ejército alemán luchando solo contra los invasores, aliados, en tierras italianas. En el mes de julio del año 1943 el ejército alemán comenzó una nueva ofensiva contra la Unión Soviética, esta vez dirigida principalmente contra Moscú. Los soviéticos estuvieron mejor preparados y lograron detener los avances alemanes, obligándolos a retroceder sobre tierras ucranianas. Poco a poco los soviéticos fueron recuperando sus ciudades ocupadas, incluyendo Kiev, Leningrado, Novgorod, entre otras, alcanzando nuevamente la antigua frontera que la separaba de Polonia. Posteriormente los soviéticos avanzaron sobre Rumanía, se acercaron a Hungría, recuperaron Crimea y forzaron a los finlandeses a firmar la paz. En el mes de junio del año 1944 las fuerzas aliadas lanzaron un ataque sobre Francia, que estaba ocupada por los alemanes, a través de una gigantesca operación que movilizó a más de dos millones de hombres para desembarcar en Normandía, en una fecha que se conoce como el Día D. Las fuerzas alemanas intentaron resistir al desembarco contando con alrededor de 400.000 hombres, ya que la mayoría de sus soldados estaban luchando en el Frente Oriental o resistiendo en Italia. Un general estadounidense llamado Dwyk de Eisenhower lideró a las tropas aliadas en el desembarco de Normandía, que lograron avanzar y hacer retroceder a las defensas alemanas. Increíblemente, las tropas alemanas apostadas en Italia habían logrado resistir por alrededor de un año fijando una línea defensiva al sur de Roma. En el mes de junio del año 1944 las fuerzas aliadas ingresaron a la ciudad de Roma y poco tiempo después lograron ocupar la ciudad de Florencia, para penetrar en Milán dentro de los primeros meses del año 1945. Paralelamente, las tropas soviéticas atacaron al ejército del centro alemán que estaba apostado en Bielorrusia, causando cerca de 800.000 muertes a los alemanes. Poco tiempo después se rindió Bulgaria, y poco a poco fueron liberando a Yugoslavia, los países bálticos y a Hungría. En el mes de abril del año 1945 las tropas soviéticas, lideradas por el general Chukev, lograron penetrar en la ciudad de Berlín, mientras que las tropas dirigidas por un mariscal británico llamado Bernard Montgomery ocuparon el norte de Alemania. Hitler, refugiado en un búnker, se suicidó a finales de ese mes, mientras que la totalidad de las demás fuerzas alemanas se rindieron totalmente dentro de los primeros días de mayo. Parte del infierno bélico había terminado, pero faltaba hacerse cargo de la situación en Asia. En el Asia, y a pesar de no haber sido considerado una prioridad por parte de los estadounidenses, los ejércitos aliados continuaban luchando en busca de hacer retroceder las posiciones japonesas y poder establecer bases aéreas para organizar un ataque aéreo contra la ciudad de Tokio. Después de las victorias aliadas en las batallas de Midwa, Guadalcanal y Salomón, además de otras victorias similares, se habían desatado protestas entre los ciudadanos norteamericanos que no entendían el sacrificio de luchar por pequeñas y desconocidas islas del Pacífico, las que, sin embargo, resultaban cruciales para poder perpetrar un ataque contra el corazón de la guerra japonesa. Las tropas aliadas, bajo el mando del general Douglas MacArthur, continuaron sus avances y recuperaron las Islas Marsal, posteriormente expulsaron a los japoneses de las Filipinas, de Guam y de otras posesiones insulares. En la gran batalla naval del Golfo de Leite, los japoneses perpetraron ataques del tipo kamikaze, a través de los cuales demostraban su convicción y su valentía frente a sus adversarios occidentales. A medida que aumentaba el cerco sobre los japoneses, se les dejaba desprovistos también de petróleo y otras materias primas, lo que profundizaba el debilitamiento y desesperación de los nipones. A comienzos del año 1945 las tropas aliadas conquistaron la isla de Iguujime que, a diferencia de las conquistas anteriores, formaba parte del tradicional territorio japonés. En el mes de junio los estadounidenses penetraron en Okinawa, desde donde ya podían establecer las bases para un ataque sobre las principales ciudades japonesas. Los estadounidenses bombardearon entonces la ciudad de Tokio, donde mucha gente vivía hacinada en viviendas de madera en torno a los cordones industriales, lo que provocó un alto número de víctimas civiles. La inquebrantable voluntad de los japoneses a seguir luchando llevó a que, en el mes de agosto del año 1945, el recién asumido presidente estadounidense, llamado Harry Truman, decidiera atacar con dos bombas atómicas, que era una nueva tecnología de armas de destrucción masiva sobre las ciudades de japonesas de Hiroshima y Nagasaki, provocando la muerte instantánea de miles de personas. La Unión Soviética se sumó a los ataques norteamericanos desde el norte, invadiendo Manchuria y posteriormente Corea. Los japoneses se rindieron finalmente el día 14 de agosto del año 1945, poniendo fin así a los fatídicos sucesos conocidos como la Segunda Guerra Mundial, mientras que las demás tropas japonesas apostadas en China se rindieron durante los primeros días de septiembre.